Música 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 Y ahora Ah pues ya Tienes que ir con la mujer Y despues La mujer eres tú No vuelvo pensando en ti Los momentos más felices Es cuando comemos y cenamos juntos Te amo Zulema Te amo No, pero es que te vas muy tranquillita Te amo, te amo Mi cielo, mi vida Y todo Música 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 Si no me besas Me mato en este momento Ay, ay no, no, no Te mato, no te mato Jajajajajaja Estas hierbas Son maravillosas, eh Si necesitan Aluminas, búsqueme Jajajajaja ¡Gracias! ¡Gracias! Don Tomás Urtazástegui Que bueno, por cuestiones de mucho trabajo Que anda promocionando la obra No pudieron venir por compromisos Tanto él como un compañero de nosotros Que es José Luis de la Vega Pero, ¿qué creen? Acá tenemos a Adriana Chapela Y a Gregorio Reséndiz ¿Qué tal? Bienvenidos en verdad a su programa Muchas gracias por estar acá con nosotros Muchas gracias Gregorio Y bueno, antes que todo Yo les quiero recomendar mucho la obra Vayan a verla Es una obra que ahorita en estos momentos Justamente nos van a platicar de ella Y yo antes que nada Quisiera brindar con ustedes Por el hecho de estar acá Y por que les vaya de maravilla Porque realmente es una gran obra ¡Salud! ¡Me lo agradecemos! ¡Salud! ¡Muchas gracias! ¡Salud Adriana! ¡Salud! ¡Salud Goyo, querido! ¡Gracias, Víctor! ¡Por la invitación! ¡Salud, queridos cibervidentes! ¡Uh! ¡Qué rico! ¡Es de nuevo! ¡Claro que sí! A ver si puedo hablar ¡Hombre, muchísimas gracias! Bueno, ahora sí que primero las damas ¿Qué pasó Adriana? A ver, cuéntanos ¿Qué onda con la obra? Y los textos están maravillosos Maravillosos, ¿verdad? Pues te da todo Para mí es un flan Es una delicia Es un gozo estar haciendo esta obra Cuando Gregorio Reséndiz Que es el director También José Luis Director y productor de la obra Me invitó Yo no me la podía creer Porque yo tenía muchas ganas De hacer comedia Y me dice Va dedicada para las personas De 50 años y más Para jóvenes de corazón Que es el proyecto Ya tiene varias obras Gregorio Pero esta comedia está Que es un dulce La disfruto mucho Muchísima Es comedia Y son varias historias Son varias obras cortas Y se unen Todas duran como una hora Todo el espectáculo Pero nos la pasamos sensacional Y el público Ya fuiste tú Ya fuiste Claro que sí Goyo Entonces tú como director A ver Platícanos de esto Te costó mucho trabajo La puesta en escena Está excelente Yo se lo recomiendo Sí, fíjate que esta es La primera vez Que incursionó en la comedia ¿En serio? Más obras Incluso dos o tres O sea, puro melodrama Tragedia Sí, porque encuentro Como más Resortes Para sensibilizar A la gente Que nos ve Siempre quiero dejar algo En el espectador Que una reflexión Que sea momentánea O que se la lleven A su casa Pensar un poquito En la obra Para que Pues se cumpla Se cumpla con Lo que el teatro pide Que es una catarsis Claro Entonces en esta ocasión Bueno, tocamos estas obras De Tomás Urtosaz Tegui Estamos incursionando José Luis y yo En la comedia Sí, hemos hecho farsa Sí, también José Luis La única cómica Es Adriana Que en esta ocasión Quisimos rescatarla Porque ella sí ha hecho Bastante comedia Con muchos cómicos Oye, pero parece que Ya la traen ustedes De nacimiento Es probable Sí, bueno El teatro Lo traemos de vocación Eso es Y lo que estás diciendo Realmente Pues eso es una de las finalidades Del teatro Hacer conciencia O sea, que salga Entres uno Y salgas de otra manera Viendo las cosas Definitivo Esa es la intención De la finalidad del teatro Y de estas obras Que se, bueno Las toca con humor Pero son problemas serios De la tercera edad Por supuesto Todo lo que se vive Todo lo que se vive Como el abandono Las enfermedades La falta de reflejos La falta de posibilidades físicas Todo eso Lo vas a ver en estas obras Que prácticamente son Cinco, seis obras De Tomás Urtus De Tomás Urtus Astegui Pero con un lenguaje delicioso Tú lo dijiste hace rato Este Pero así Tomamos Tocamos Cosas serias Pero con humor Y nos estamos Divirtiendo muchísimo No, por supuesto La verdad que sí La verdad que sí Claro Es una temporada muy corta Con esta iniciamos Este ¿Hasta cuándo van a estar? Ya el martes que viene Es la última presentación Que tenemos La penúltima No Bueno, la penúltima Dice Adriana Porque ciertamente No sabemos cuándo Va a ser la última La más reciente La más reciente Eso me gusta más Que la penúltima Entonces, este ¿En dónde se están presentando? En el teatro Enrique Lizalde Que anteriormente se llamaba Coyoacán Que está en enero Es del 47 Y el Euterio Méndez Que hay dos teatros ahí Muy cómodo Muy céntrico Cerca del metro General Anaya Exacto Y a una cuadra De División del Norte Entonces, este Ahí nos estamos presentando En un horario Sui generis ¿No? Porque son las 5 de la tarde Del martes Del martes Mucha gente nos dice ¿Por qué ese horario? Bueno, pero Pero muchas Muchas personas De esa edad A lo mejor ya tienen Espacio Tienen tiempo Tienen chance De ir a verla Exactamente Que yo Les convoco A todos los escuincles A los millennials Vayan a verla En serio Porque Es muy interesante Que eso se los quiero decir A ustedes Aparte de felicitarlos Por el gran trabajo Que están haciendo Realmente Son problemas Como estaba diciendo Problemas que se presentan Invariablemente Con la edad En la vida A todo el mundo Se nos van a presentar Esos La memoria La soledad La falta de trabajo Un montón de situaciones Pero hay una cosa Muy importante Que todo esto Por Yo siempre he dicho A los chavos Por muy sensibles Que sean Por muy O sea Que quieran Realmente entender Las cosas Jamás Las van a entender Esto es algo Que te lo va a dar La vida La experiencia De vida Entonces Si tú Tienes esa edad Y vas Vas a ver Que te la vas a pasar Increíble Te vas a divertir mucho Y te vas a identificar También Y entonces A lo mejor Hasta puedes encontrar Algunas formas De resolver Esas cosas Que traes Y decir No me pasa Nada más a mi Le pasa a todos Y eso es cierto Y los chavos Vayan a verla Porque Ustedes van a ver Se van a acordar De mi En 30 40 años Van a decir Puta Cuanta razón Tenían estos muchachos O sea Claro Por más que lo quise entender No es lo mismo La experiencia de vida Es algo que Te lo da el tiempo Y la vida Y es algo que tienes que disfrutar Entonces Esto que están haciendo ahora Yo quiero decir algo Pena de muerte Pena de muerte El que no llegue a viejo Entonces Ya uno que empieza a crecer Ya que empiezas a crecer Y el que no llegue a la obra Pena de muerte también Para el que no llegue a ver la obra Ah Sí Pues este es el último martes Que tienen chance Pueden ir con sus tíos Abuelitos Y los van a entender más Porque van a decir Ay porque es así Mi abuela Mi abuelo Mi tío Mi amigo ¿No? Los que conocemos Que están más grandes Entonces Los van a entender un poco Porque es como dice Gregorio Hacemos relic Pero si dejamos algo En el corazón Porque lo han comentado Claro Y dicen No Si es cierto Por algo Reaccionan así Los abuelitos Con los nietos Y es lindo Es lindo saber Que son personas Que necesitan Un poquito de atención Un poquito de cariño Claro Y además Como dice Adriana Este Como dice Adriana Este Es muy divertida O sea No nada más Esta sí Es muy 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 divertida La obra La van a disfrutar La van a gozar Se la van a pasar increíble Yo los convoco A las personas Que estén viendo Esta Que pues me imagino Que andas en todo el mundo Este Compártanlo Compártanlo para que más gente vaya Y se entusiasmen Y también darle vida Al teatro No importa que sea La cinco de la tarde Pues mejor O sea Salen con luz Salen con luz Se van a cenar Ahí cerca Es un lugar muy céntrico No tienen que preocuparse Realmente Porque además Es una zona muy segura Ahí todavía Este No tienen que preocuparse Porque ya sea de noche Que tenga que irse a sus casas Ya no está lloviendo O sea Muchas cosas ¿No? Tienen estacionamiento Tienen estacionamiento Tienen todo Afuera Venden Este Tacos de tripa Alcohol La marihuana La llevan ustedes No Para las riumas Para las riumas Si llevan Para que también Vendan allá afuera Nos regalen No No Pero este ¿Qué más quieres agregar? Pues hay un plus Después de la obra Jesús bendito Ah Yo no fui No Mira Ya están reportando Para Alguna promoción Que quieran Para dar los boletos No sé si hay modo Que alguien Que esté En este momento Viendo Viéndote Le podemos regalar Unos pases Pueden Pueden dar sus Este Correos Y que se comuniquen Con ustedes directamente Para que ustedes Se los dejen en taquilla Sí Estaría muy bien Perfecto O el correo De la página De la obra De la página De la obra Así estaría perfecto Exacto Entonces Se pueden buscar en Facebook Pero voy a dejar Mi correo personal Para que ahí Me hagan llegar Sus nombres Y tendrán Diez Cinco pases dobles Ah Sí Buenísimo Diez boletos Cinco personas Que se comuniquen Aquí a tu programa No contigo Directamente Bueno sí Mi correo es G-R-E-R-E-S-O Arroba Hotmail Punto com A ver otra vez Otra vez Otra vez G-R-E-R-E-S-O Arroba Hotmail Punto com Es el correo De Gregorio Reséndiz Ahí pueden Declarme sus nombres Y yo con todo gusto Paso sus nombres A la taquilla Para que entren Gratis El próximo martes Que en este lugar Es la Penúltima La más reciente El martes Y va a haber un plus Un plus Porque ahí sí Nos va a acompañar El doctor Tomás Urtuz Ah Qué bueno Es una noticia muy buena Este tiene 86 años El doctor Don Tomás Urtuz Y es un chamaco Y no Les cuento Que sigue escribiendo Ahorita Gregorio va a platicar Sigue escribiendo Sigue escribiendo Sigue moviéndose Está activo Realmente Don Tomás Yo le mando un abrazo Muy grande Es un ejemplo Un ejemplo de vida No nosotros también Nosotros también Pero tú tienes ¿Qué? Treinta Treinta y cinco Treinta y cinco ¿Y actor? ¿Y actor? Sí, claro Les comento Cumplimos Gregorio Reséndiz Y yo También estamos celebrando Nuestros cuarenta años De que terminamos La escuela de teatro ¡Bravo! Saludos por eso Muchas felicidades ¡Uy! Cuarenta años Te dicen fácil No No, no Pero para nada Es complicado Y bueno Pues que una experiencia Enorme Porque tú no aprendes Saludos chicos Y hablando de Tomás Hurtus Astegui Pues él invirtió Parte de su jubilación Lo que le dieron Él trabajó en el seguro social Hasta que se jubiló Parte de su jubilación La invierte Justamente en editar Muchas de sus obras Y va a llevar Todas las relacionadas Que son como Diez, doce libros Las relacionadas Con la tercera edad Con problemas De la tercera edad Fíjense que labor tan bonita Y entonces Este como Una de sus obras Se llama Cien pesos de sol Que es la que da nombre A nuestro espectáculo Pues los libros Van a costar Cien pesos Nada más Una ganga Una ganga Oigan ¿Dónde consiguen Un libro De esa calidad Por cien pesos? Yo les quiero decir una cosa Ahora que viene la época Del asesino del amor O sea Santa Claus Bueno Va a haber temporadas De pastorelas Entonces el maestro Don Tomás Está ofreciendo Pastorelas A todos los grupos También de actores Que quieran representar algo O sea Que chicos Que no tengan algo Que quieran poner su obra Pongan su obra De él Y eso será maravilloso Y bueno Qué mejor Que lo está haciendo Don Tomás Claro Finalmente son obras Deliciosas Pero no solamente Él se concreta Hacer comedias Sino que ha tocado Todos los géneros Todos los temas Y hay unas obras Tremendas Fuertes Muy fuertes Sí Muy fuertes Pero tiene todos los géneros Abarca todos los géneros Y de una manera magistral O sea Que vale la pena Tener Pues alguna colección De él Claro Y además El precio Está bastante cómodo Muy accesible Entonces Vayan Compren los libros Consumen O en teatro Se los va a autografiar Después de la obra Va a estar ahí Con sus libros Y él mismo Los va a autografiar La foto sí se las va a cobrar No sean tajaños La foto la cobra Oigan o cualquiera Es ahí donde recupera un poco Recupera un poco No, pero es sensacional Yo conozco al doctor Tomás Ortuzo Asteguide Desde hace mucho tiempo Desde una De sus primeras obras Que le puse Que se llamaba ¿Sabes? Voy a tener un hijo Él estaba trabajando En el seguro social Y entonces Plantea La gente pobre Que se llena de hijos Fuente de inspiración El seguro claro Y entonces El fulano este Híjole Golpea Incluso Bueno Finalmente llega A matar a la señora Porque no tiene un hijo Que le estaba esperando Para Hablando de feminicidios Meterlo en un equipo De fútbol Vestirlo Con su Con su camiseta Club de cuervos En ese caso Era de la América De la América Todos Los de cuervos Acá Y lo quiero mucho Al doctor Tomás Ortuzo Asteguide Que bueno Que sigue vivo Que sigue productivo Exacto Que sigue produciendo Y con esas ganas De vivir Yo de repente Lo veo en el fe Para los chavos Que tiene flojera Sí, sí, sí No, no Es una persona sensacional Es un personaje Realmente Que es un honor Conocerlo Yo puedo decir algo de él Yo no tenía el gusto Como Gregorio De conocerlo Podemos decir algo malo De él No No hay Como no lo conozco No, no, no Adelante Dime Creo que eso lo hacen caso Es broma Es broma Que más me gustó Fue lo que comentó Estas obras Las llevaban A distintos lugares Con las personas De tercera edad Pero era Teatro en atril O sea, eran lecturas Sí, cierto Entonces me dio un gusto Lo que dijo Dice, qué bien puesta Nunca la había visto O sea, juntaron las obras Entonces sí Con estreno mundial Porque hicimos una obra De varias obras Entonces él estaba feliz Por eso Sí, le gustó Abundando un poco En este asunto Sí Él fue muy amigo De Olga Marta Dávila Que no sé si tú La conociste En paz No la conocí Pero Dávila Tuvo una historia Magnífico ahí En Coyoacán Su casa La transformó En teatro Y le puso El foro de la conchita Y que es Guau Muchos años Y montó muchas obras De Tomás Urtos Astegui Claro Que ella le hacía reglitas Porque dice Hay que ajustar esto Tomás Hazlo Olga Marta Hazlo Claro, claro Porque él quería ver Sus obras puestas en escena En esta Sí, realmente nos ha Honrado con su comentario De que dice Es que les quedó sensacional Porque con Olga Marta Estas mismas obras Las ponían Pero en teatro En atril Entonces estaban sentados Los personajes Con el libreto en mano Y es diferente Estaba puesta en escena Gustaba mucho A pesar de todo Pero cuando yo la vi Que incluso me invitaron A una de las lecturas Dije Híjole, no Esto hay que llevarlo A escena Claro Hay que llevarlo a escena Y entonces Claro que no vamos a meter Todos los personajes Porque por ejemplo El monólogo que hace Adriana Que este ¿Cuál es el de la bruja? El de la fina No Esos otros De la hiervera No El monólogo fina La viuda loca La viuda alegre Exactamente Que se llama Cuánto lo siento Que mata a los maridos Y todo eso Pues esos personajes Este En la lectura En atril Existían Todos los personajes Pero A la hora de hacerlo monólogo Porque tú sabes La complejidad que hay De hacer teatro independiente Sí Entonces tuvimos que reducir A pocos personajes Las obras de Tomás Urtus Astegui O sea Son diálogos Pero en el caso del monólogo Había cinco personajes Las amigas existían ¿Te acuerdas que hablo con mis amigas? Entonces Hizo la adaptación José Luis ¿Verdad? José Luis Hizo la adaptación a monólogo Y está sensacional Sí, no Claro Les quedó estupenda Y entonces Es un honor Recibir ese halago Del doctor Tomás Urtus Astegui Cuando dice Híjole ¿Cómo creció La obra ya Con personajes Reales? Entonces Está muy Satisfecho Del trabajo Va a ir Muy emocionado También a Autografiar Sus libros Y creo que va a ser Una tarde maravillosa Oye Yo quiero Sí, claro Oye Más te vale que vayas Sí, sí Porque No hay que estar con él Ahora Ahorita que le estaba diciendo Que se llevaban sus hierbas Mota y eso Es por una razón Es por una razón Porque van a ver a la hierbera Y Hacen unos menjurjes acá ¿Cómo se llama? ¿Cómo me lo transformo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el que sale con los pitufos? El El Gargamel Gargamel Así como el Gargamel Y entonces Este El resultado De ese menjurje Que hace No hombre Va a traer a todos Como soldaditos Erectos Marching 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 Ya saben de que lo estoy hablando Entonces evidentemente Para las personas que tienen Bueno Es que a los 50 No pasa eso Ni a los 60 Ni a los 70 Yo creo que después de los 110 ¿No? O sea Sí porque No Pero bueno Los chavos ahora con tanta droga Este Eso sí padece de ese tipo de cosas Sí ya se les va el avión de plan Por supuesto Entonces con esta cosa Que les va a dar Nuestra queridísima ¿Cómo se llama tu personaje? La hierbera Zulema 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 la hierbera Muévanse Muévanse Levántense chavos Levántense No no es bueno Pero realmente Vayan Vayan Son historias muy bonitas Y Y si yo los invito realmente A que lo vean desde El punto de vista De la escuenclada Como dicen en Argentina Los pendejos ¿No? ¿A qué no decimos eso? Es rival Y bueno Entonces No 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 Es que allá Los pendejos son chicos Sí O sea Juego de palabras Juego de palabras ¿Viste? O sea Bueno Entonces vayan a verlo Para que lo den desde su punto de vista Y este Y vayan a aprender Porque pueden entender también A sus abuelos A sus papás A sus tíos Los pueden entender mucho mejor Y este Y se van a reír Y se van a reír Y además van a ir a platicar con ellos Y saben los consejos Que les pueden dar Estos personajes O sea Todos sus tíos Sus abuelos Y todos Van a aprender mucho Ábranse Ábranse A mí me pasó A mí me pasó por ejemplo Que yo platicaba con mi papá Y un día que me senté a platicar con él Híjole Me quedé así Dices ¿Por qué no lo había hecho antes? Afortunadamente Lo hice de joven ¿No? Dices Guau Tengo un papá De poca madre O sea Guau Háganlo Realmente conozcan A sus familiares A su gente A sus hermanos A la gente que está en su entorno Ya no nos queda mucho tiempo No estamos por despedirnos Realmente Se va con Como dije la vez pasada Nos quedan dos minutos Pero ¿Cómo dijo este pendejo? No Menos como cinco Me acabo de acordar Me acabo de acordar Entonces bueno Tenemos dos minutos Para que agreguen Lo que quieran Antes de despedirnos Otro bringuis Te vamos a aprovechar Primero agradecer Saludos Nos comimos 30 segundos Muchísimas gracias No importa No importa De eso se trata la vida ¿No? De disfrutar Ah claro El tiempo se va Y no vuelve Y lo único que vuelve Es para recriminarte ¿Por qué no la aprovechar? ¿Por qué no la aprovechar? Entonces aprovechen Teatro es vida Es cultura Es emoción Es sensibilidad Y es diversión En este caso Vaya nos esperamos Y sobre todo El buen teatro Porque es importante También vas a ver Cada obra que dice Espérame tantito Es un dramaturgo mexicano Que contemporáneo Vivo Y va a estar O sea que De verdad Si les pedimos Que estén con nosotros Este martes A las cinco En el teatro Enrique Elizalde Héroes del 47 Héroes del 47 Con la colonia Coyoacán Así es Gracias Muchas gracias Por la invitación Un placer Que el teatro Es una poderosísima arma Para concientizar Y cambiar Mentalidades Sea el género Mentalidades y vidas Y vidas Por consecuencia Entonces Si nos agradaría Que nos acompañaran A esta Más reciente presentación Que va a ser El martes A las cinco De la tarde En el teatro Enrique Elizalde Ya lo dijo Adriana Muy bien Y recuerden Que los que nos estén viendo Tienen cinco pases dobles Por favor Comuníquense a mi correo Si quieren Lo repito Grerezo Para que me manden Sus nombres Y yo Automáticamente Los pase a la taquilla Y tengan Su entrada libre A gozar de esta obra Por si se le olvida Y no tienen El correo Por ser el último día Quedaron que iba a ser Igual que los libros ¿Verdad? Porque la obra Se llama Cien pesos de sol Entonces Si va A cien pesos Si se les olvida El correo Buenísimo Buenísimo No se lo pueden perder Y yo les aseguro Que ese sol Va a iluminar sus vidas Queridos Cibervidentes Muchísimas gracias Por estar con nosotros Nos vemos El próximo jueves En Duro Guía la cabeza Pasión ¡Gracias!